Sean todos bienvenidos a este nuevo video queridos amigos, tiempo sin anunciar noticias de actualizaciones acerca de Huawei en este canal de manera independiente debido a que todas las noches anunciamos noticias en cada uno de los directos que hacemos con cada uno de ustedes por lo que estas noticias ya habían quedado un poco olvidadas y aquí las estamos retomando el Huawei P20 normal recibe una actualización especial de 537 MB hasta los 600 MB que trae la estabilización del sistema y el ultimo parche de seguridad disponible para tu dispositivo según la operadora y si eres libre de operadora estarás recibiendo el parche de seguridad del mes de octubre posteriormente unas cuantas mejoras para que este dispositivo se encuentre estabilizado con el rendimiento la versión que trae es el 10.0.0.182 variante hasta la 200 este dispositivo ha ofrecido una gran calidad de experiencia de usuario y todavía puede ofrecer más este es el famoso dispositivo P20 Leica al que todos le llaman así por la variante y la tecnología de las cámaras debido a que esta no es la versión Pro ni la versión Lite en la versión intermedia y está recibiendo esta estabilización del sistema para seguir dando batalla el próximo año que viene donde posiblemente estarás recibiendo nuevas actualizaciones actives la campanita de notificaciones y espero que también nos puedas acompañar en cada uno de los directos que realizamos todas las noches en este canal gracias a dios ya vamos acercándonos a los 20 mil suscriptores nuestra meta nuestra proyección es poder llegar a los 50 mil y posteriormente hasta donde dios nos permita llegar el objetivo de todo esto es precisamente brindarte la información con la mejor calidad del mundo para que tú te sientas seguro con el dispositivo que poseas actualmente gracias por preferir este canal y ver este vídeo te invito a que nos apoyes con un pulgar arriba y también puedas dejar tus dudas en la caja de comentarios te invito también en los directos que realizamos de actualizaciones todas las noches para que puedas aclarar tus dudas y compartirnos tu experiencia con tu dispositivo Huawei o de cualquier otra marca de Android dios te bendiga hasta la próxima